Buenas de nuevo amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues seguimos adelante con esta nueva temporada. Vamos a hacer un nuevo vídeo con un nuevo código de avería. Estamos haciendo vídeos cortitos para que sepamos por dónde va el asunto con el código que nos está diciendo nuestra caldera. Ya sabéis que en temporadas anteriores, pues, tenemos cómo solucionar ya el problema. No el código, sino el código y cómo solucionar el problema. Sabéis que los códigos son orientativos. Bueno, pues en vídeos anteriores hemos visto cómo, si nos da cierto código, qué pieza o qué dispositivo puede estar mal, cómo sustituirlo, vaciado de la caldera, llenado, pulgado... Bueno, pues en esta ocasión estamos hablando de la caldera de Beretta, Minus X. Buena caldera. Y el código LE042. Bueno, el E040, el E041 y el E042 pueden aludir más o menos a lo mismo. Baja presión en el circuito. Sabemos que en frío vamos a meter agua en 1,5 bares. Pudiera ser que hemos estado purgando y no nos hemos dado cuenta de llenar para que tengamos la presión de consigna, ¿no? O pudiera ser que el mismo sensor estuviera fallando. Vigilar estas cositas, ¿vale amigos? Chao.